Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net ¿Buscan no dejar proyectos de arrastre para el año 2023? Así lo dijo Rafael Sandoval, alcalde municipal de San Manuel Chaparrón. También gracias por la oportunidad, pues, y poderte decirte que hasta el momento estamos bien. Ya se solicitó el primer 20% a lo que es un consejo de desarrollo, de lo cual pues ya desembolsaron de los seis proyectos que tenemos, el dinero de cinco. Solo falta el drenaje del sitio, que es una obra que pasa casi de los dos millones. Entonces estamos en una licitación y cumpliendo los días que la ley manda, estamos para poder retirar ese dinero, pues, y poder entrarle. Y estamos bien, en pocas palabras, pues, estamos bien para que de aquí en adelante, pues, los constructores también puedan terminar a tiempo y que el próximo año, pues, no estemos con obras de arrastre. Bueno, si espera ejecutar todo el 100% del presupuesto. Primeramente, digo, eso es lo que pensamos, para apretarles el gatillo, como se dice a todos los constructores, para que así, pues, terminar a tiempo y que las obras no se vayan para arrastre para el 2023. Señor alcalde, ¿hubo una ampliación en el presupuesto para este año? ¿Logró ampliar alguna obra o hizo otro proyecto más? Bendito Dios del extraordinario que nos dieron, se está haciendo una obra nueva, un pavimento que es de la salida de la aldea de las Ánimas hacia la cabecera municipal. ¿Eso todavía falta? ¿Todavía el papeleo o ya está listo? Ya está listo todo. Ya está listo todo. Para los T21, los chapines y el mundo,